Dicen que el tiempo es oscura Llega siempre tarde A ver, a ver, a ver si podemos reconocerlo Que siempre está enfermo El que El que compara y va por detrás Es el título Su objetivo es ponerse del lado De aquellos que cuentan con una posición Superior en la compañía Para hacerle la guerra a los más débiles Soy yo Para que haga algo que no entendí ¿Es para hacerle la guerra al más débil O para acceder al puesto ese más alto? Bueno, calculo Una cosa vendrá con la otra A ver, yo siento que Ciertamente lógico esto Ponerte del lado del más fuerte Repetímelo, bebé Su objetivo es ponerse del lado de aquellos que cuentan Con una mejor posición en la compañía Para hacerle la guerra a los más débiles Y para débiles ya estoy yo No dudarán en hacerte la cama A la primera de cambio Qué feo, qué feo eso Ay, yo tengo que decir algo A mí no me parece mal A mí tampoco No, no, momento, momento, momento Hasta ahora ninguno de nosotros No, 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 pará A mí no me parece mal Cada una sabe con las armas que llega a un lugar Bueno Y a fin de mes verá Con qué se llevó el plato de comida Sí Cagándote en el resto Y etcétera O dignamente No me parece juzgable No, pará Más allá del chiste Digo, está bien Es todo relativamente válido ¿Sí? Sí Pero tampoco Tampoco es Arturo Chicos, digámoslo con todas las letras Tampoco es Arturo Claro Y aparte vos en algún momento Estuviste en el mismo lugar que aquel ¿Entendés? Te hacés el No jamás El pistola Porque va No, viste, no Porque de arriba me dicen Que ojo Cuidemos Vos sos el que dice eso Y cuando en un trabajo Te dicen de arriba Arriba no existe Es la persona que te está diciendo Exacto Claro Los oportunistas Conozco Su principal estrategia Consiste en buscar un equipo O área que funcione bien Para darse a sí mismo Palmaditas en la espalda Por el trabajo bien hecho Ah, bueno Arrobafer Carlos 75 A ver, da un ejemplo claro A ver Para acusar de esa manera Porque yo tengo varios también Para seguir O decir que se sumó al Club del Moro Chapeando Abio Ya venía de Masterchef Cambiando un poquito el discurso Esto se ve mucho El que se adjudica Ideas ajenas Ah Bueno El que vos le decís Che, ¿sabés que podríamos Hola, hola? Bueno, yo hablé con Santiago Podríamos hacer esta parte En el programa Esto que sé yo Y vos vas y le decís Santiago, ¿sabés que se Fue así como un momento De iluminación? Escuché en una radio de Londres Claro Y te apropiás de la idea Eso es Eso es un HDP Eso es horrible Eso es jugar su No, no, Pari No, no es un HDP No, sí Es un zorro Es un zorrito Hay mucho relator de fútbol ¿Pero te jodió en algo a vos? Sí, obvio Me sacó la idea Hay mucho relator Claro ¿Sabés quién le puso? A Sansa sí Que le puso bebe, ¿no? Sí, conozco Yo en una mitad Sí En un partido de verano Preguntaba a cara de nene Y le puse bebe Yo le puso a decir Nadie que ver Jodió a alguien con eso No jodió a nadie No, pero bueno Eso lo he escuchado Y es una de las discusiones Más idiotas Mucho pavote Que dice Este arrancó conmigo Antes no era nadie Nacho, goleán Yo lo hice este Ah, este yo lo hice No sabés lo que era Dos imitaciones Hacían nada más Dos personajes Dos personajes Mal hechos aparte Claro, esto pasa mucho Los A ver cómo lo podríamos traducir Los ¿Cómo se llama? Un bulldozer Un Las aplanadoras Ponele Una cosa así Son destructivos por naturaleza Para su propio beneficio El que arrasa El que pasa por arriba del otro El que pisa cabeza Pase lo que pase Siempre tienen la confianza De que van a salirse con la suya Incluso en situaciones De completo caos Pero pare, pare ¿Por qué estamos pensando Que mató otra gente? Que aplastó otra gente Hasta ahora venís justificando a todos Todos ¡Pegúntale! ¡Sos una! ¡Vale Fer! Miren las compañeras Que les dejo Miren Miren No sé Pero en serio Digo, capaz que es una aplanadora Porque tiene un empuje terrible Ya te estoy viendo Con el serrucho Fernanda, dale Puede ser que también Venga a romper Pero hay gente Que trabaja de eso Yo he tenido compañeros En la noche Que no eran excelentes artistas Pero sí sabían hacer un lobby Entonces iban temprano Hablaban con el disjockey Hablaban con el mozo Hablaban con el que cuidaba Entonces Toda la gente Pone Vos llegabas Trabajabas Para hacer una disco En el bosque Entonces trabajabas Con una Que la verdad Que no era excelente No era Buena Y entonces Y te decían Eh, sí, nada Un capo Viene temprano Charla con nosotros En la cabina Saben los cumpleaños Los mozos La chica con la ropa Simple le trae algo Y vos decían Claro, tija de puta Lo que viene Media hora antes Hace la recorrida Claro, cuando llegaba yo Decía que está gorda Que llega tarde Que no importa de nadie Bueno Cada uno sabe Con las armas Que la voy a dar Pero no perjudica a nadie ¿Qué es? A eso A mí no Porque soy muy talentosa A ver Pero también hay mucha gente Que llega por lobista Y no por talentosa Son pa' lobby Bueno, pero Es su mérito también Y claro Y en este ambiente Tenemos pa' hacerse leche ¿Cómo? Bueno, su talento Es hacer lobby Hay que hacer lobby también No es una tarea sencilla Hay que saber hacerlo Hay que saber hacerlo Es andar chupando culo A Monsalva Bueno, bueno Qué fina No entendí el concepto Pero a veces es parte del laburo También A ver Otro tipo de mal compañero No sé cómo traducirlo Su principal habilidad Es que son encantadores Atractivos Divertidos Y nos gusta tenerlos cerca Ay, Cati ¿Y qué hago mal? Esta es la excusa perfecta Para pasar desapercibidos Y hacer lo mínimo posible Es verdad Cati Es que le hace las cosas Con alegría Claro En cualquier grupo de trabajo Hay alguien Que a lo mejor No se puede justificar Mucho su laburo Pero decís Y durante dos años y medio Conten los mismos chistes No, no, no No hablo de vos De ninguna manera Pero le hacen bien al grupo Pero no hablamos de ella Claro Como Garcén el Mundial No lo pongamos en ella Como Garcén el Mundial Es alguien que es simpático Desde Venezuela Pero no hablamos de ella Bueno, ahí está Vos diste un ejemplo Garcén el Mundial Sí El Pocho a la vez Sí para la selección Tal vez ¿Qué dijeron en su momento? Está bien No la culpa de Garcén En su momento Dijeron a Garcén Es bueno para el equipo Y el Pocho también Ahora el Punagüero Decían lo mismo Que querían que viaje Porque era importante Para el grupo Es que hay muchas personas Que tiran para adelante Y que contagian a un grupo Que no necesita Por eso se habla De en su momento El Pocho a la vez Y en la selección Igual un gran jugador El Pocho Pero Garcén el Mundial Fue uno de ellos Yo tenía una jefa Cuando trabajaba Claro En la productora Que la verdad Que no hacía nada Chicos Tenía una habilidad Para no hacer nada Que te impresionaba Pero era buena Para el equipo Pero era genial Para el grupo Ah bueno Era genial Bueno Porque no hacía nada Tampoco la careteaba Pero ella era buena Llevando el grupo Íbamos todos Y estábamos todos contentos Bueno al final Ese era su talento Y ese es su mérito también Claro De todos los que has dicho Este es el mejor Compañero Me encanta A ver Fernando Carlos Tiene la palabra Hacerle bien Un equipo tóxico Me siento identificado Sí Tenemos los micro managers De cambiar el clima Puedo decir La parada que interrumpa Ese es el jefe Que no sabe un carajo No sabe Pero buena Qué sé yo Le da lindo algo Así como el jefe Que destruyen todo Sí Tengo otro tipo De mal compañero Los micro managers Son los que terminan Haciendo de tu rutina laboral Un infierno Porque se meten En cada aspecto De tu laburo Soportado Sin importar Sin importar Cuán chiquito sea Interrumpiendo todo el proceso Qué pesado Dicen que la mayoría De ellos Se comportan así Porque tuvieron un superior Claro Que también lo volvía loco Que les quemó la cabeza No sabe mentira Hay mucho de eso Como el tipo que te engaña Porque dice que lo No Excusas Pero también hay mucho de eso Que como son maltratados Viste que Yo tenía uno Que cuando venía de otro lado Porque lo habían recontra Cagaba trompada Después agarrate Catalina Porque se la descargaba Con todo Ah sí Claro Cuando bajas De la oficina Claro Porque venían de ahí Entonces vos decías Uy Tuvo reunión Decíamos Porque sabíamos Que nos la daban La pera Cada vez que bajaba Claro Digo bajaba Porque la oficina El jefe estaba arriba Siempre la oficina Está arriba Sí, sí Y una mesa muy larga Menos acá No La oficina El jefe está arriba En la Colimba En el servicio militar Pero la de Diego Está abajo Claro Eso es cierto Cada uno Percibe El jefe Que percibe En la Colimba En el servicio militar Era muy gráfico El asunto A tu A tu superior Por un error De todo el batallón Podían Básicamente Darle días Encanarlo Digamos La multa Claro ¿Y qué pasaba Cuando sucedía eso? Te imaginas que después Nosotros sufríamos Los efectos De que a él Lo habían encanado Y era durísimo Esos son ambientes Retóxicos Pero era muy Era muy claro En las familias También pasa eso Claro Sucede Retóxicos Mirá El sexto tipo De mal compañero En el trabajo El jefe negligente Pueden pasar semanas O meses Sin que se sepa Qué estás haciendo vos Pero después aparece de repente Y te pregunta nervioso Bueno, ¿en qué está? El informe Pero terminaste el trabajo Ese que te encargué ¿Está listo? Es parecido A lo que vos encontabas Pero esperá Pero tú Cinco meses Que no te jodió para nada Claro Igual Pero después te tiró un muerto Y no lo tenés Claro No, lo que pasa es que vos te dormiste Pensando que tu jefe Se había olvidado Que quedaba ahí Y por último Último Los que te hacen luz de gas La peor categoría de todos Crean una realidad alternativa Porque siempre están tratando De ocultar algo ¿Cómo, cómo? ¿No vieron luz de gas? La película Volver de teatro De ahí sale Él la vuelve loca Ella está en un lugar Y él le hace sonar allá Una cosa Entonces me dice ¿Escuchaste? No, yo no escuché nada No, pero ahí viene la escalera No, ¿qué tal? ¿Vos estás bien? Ah, no, pero ese es el turro Y bueno, por eso llama luz de gas Y por eso cuando vos Cuando alguien te está queriendo engañar Te está queriendo volver loca Una le dice No me hagas luz de gas Claro Ah, le voy a empezar a usar Llevado al trabajo Es el que a lo mejor te dice No, porque no sabes Lo que se está comentando Se está diciendo Se está diciendo que viene el aumento Pero no para todo Que van a reestructurar el área Sí Y vos entonces Lo que tenés que hacer Cuatro años me fume uno así Y bueno Eh, mucho tiempo Ah, un luz de gas Ay, qué horrible No había modo Qué horrible No había modo Me moverlo Espantoso Porque aparte te genera en serio Paranoia No, porque además Todo el tiempo A vos te dice una cosa A ella le dice otra Además el grupo Se va debilitando O sea, porque lo que hace esta gente Esta gente de mierda Es Va debilitando el grupo Porque en realidad Cuando el grupo es fuerte Es muy difícil que un jefe boicotee Todo el trabajo Entonces Él se encargaba de Desmenuzar Y separar Iba con un cuento Iba con otro cuento Iba con otro cuento Con mentiras acá Con mentiras allá Con mentiras allá Hasta que Un día uno Dice Pará Pero vos no habías dicho Y ahí se caía todo Y ahí se empezó a caer Claro Y ahora ya la sabemos todas Pero en su momento Fue tremendo Bueno, acá ya hemos identificado Quienes somos cada uno de nosotros Sí Fernanda estuvo de acuerdo Con todo Sí Hola, dale Vos sos luz de luna Sí, más o menos Un poco con Fernanda Yo justifiqué a todas Yo soy la necesaria Para el grupo Yo voy arriba a hablar Yo si mi jefe No retira lo dicho Yo no vengo más Y que te dijo tu jefe Que no venga más No vengo más ¡Gracias!